Música Hola a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de 200 vinos Vamos a visitar ahora la tienda de La Esquina del Vino Que nuestro amigo Juan Dávalo nos invitó Ahí a sorprendernos con un vino de los que él tiene en venta de menos de 200 pesos No nos ha dicho cuál es, es sorpresa absoluta Esperamos que no sea alguno que ya hayamos probado Bueno no creo, porque Juan la verdad que tiene vinos muy interesantes, muy especiales, muy diferentes Que casi casi que solo él vende en las tiendas de Aguascalientes Entonces seguro que el vino que nos ofrezca va a estar muy interesante Estamos de aquí muy cerquita, la tienda está en el norte de Aguascalientes Ya les dirá él la dirección correcta Vamos a llegar, vamos a probar un vinito con todas las medidas de sanidad posibles Llevo mi cubrebocas, por ahí una careta Vamos a tratar de estar, bueno, vamos a estar a más de un metro y medio de separación Ya saben, aunque esto del coronavirus vaya bajando Es importante seguirse cuidando Y es importante tener las medidas necesarias Para no seguir expandiendo este maldito bicho Pero bueno, ahorita está el Zanahura.1 ponerse en verde Nos vemos ahorita llegando a la tierra Bueno, ya llegamos a la esquina del vino Juan nos citó todavía un poquito más tarde Nosotros se nos hizo temprano No le calcule bien el tiempo Así que esperaremos aquí a Juan un ratito Por lo pronto, pues, nada Nos picaremos los ojos Unos minutos Unos minutos Unos minutos Unos minutos Hola, buen día amigos de La Esquina del Vino. Y de vinos de 200. Muchísimas gracias por la invitación de Rodrigo y por su visita que tenemos el día de hoy. Bueno, invitarlos a que conozcan la tienda. Tenemos una gran variedad de vinos. Vinos de todas partes del mundo, obviamente de México y obviamente de aquí de Aguascalientes. Y de distintas regiones vitivinícolas que se encuentran en el mundo. Tenemos de distintos países, Argentina, Chile, Italia, Francia, Portugal, Sudáfrica. Y algunos otros países por ahí que se me olvidan. Pero vengan, visítenos. Tenemos vinos para todos los presupuestos de uvas que tal vez nunca las hayan escuchado. Tenemos vinos desde 100 pesos hasta gama alta. Así es que visítenos y nos vamos a llevar grandes sorpresas. La verdad, aquí los vamos a tratar como ustedes se merecen. Amantes de los buenos vinos, el día de hoy aquí en el programa vamos a probar un vino sudafricano. De la uva Shiraz. La verdad, se van a quedar sorprendidos. Es de taparrosca. No tiene nada que ver la calidad del corcho y la taparrosca. Así es que acompáñenos a este divertido programa. Salud. Pues muy bien, como ya escucharon a Juan, lo vamos a necesitar en secacorchos porque el vino tiene un fabuloso taparrosca. No le tengan miedo. Ya saben, no es un vino de calidad. Es una opción de producción, nada más. Es una opción de marketing incluso. Eso puede ser porque muchas gracias a taparrosca nos da esta impresión de que son vinos más cercanos a un público más juvenil. Pero bueno, esto todavía es. Es de momento. Vamos a empezar a probar este vino. Déjenme un vino un poco. Bueno, lo nuestro que es un Shiraz de la bodega Sabana. Un Shiraz 2016. Shiraz o Shiraz. Ya saben, es lo mismo. Es un vino del Western Cape, de la región del Western Cape. Más específicamente del Brit River Valley. Es una de las uvas más sembradas en Sudáfrica. Se siembra en muchas partes del Western Cape. A mí este vino en particular me dio ciertas notas de frutos negros, pimienta, algo de ciruela negra, pues, fresas. Un vino muy tánico, muy untuoso, muy interesante, con un buen cuerpo. Ojalá, este es muy bueno. Y los cientos cerralitos. Es muy característico en casi todos los Shiraz tener estos aromas a frutos negros. Tener un cuerpo completo, unos taninos medios altos. Yo creo que este vino es de una presencia tánica importante. Se siente el vino. Y por lo tanto yo lo recomiendo mucho con comidas contundentes, costillas a la barbecue, buen hamburguesón. Burguesón, incluso animales de caza, carne, carne, pero así un buen pedazo de animal, ¿no? Un chuletón o un cowboy o algo por el estilo. Yo creo que viene muy bien con comidas contundentes. Se equilibra muy bien el vino con la comida. Aquí en México no acostumbramos mucho los vinos sudafricanos. Pero yo creo que esta es una gran, gran opción para comenzar a interesarnos por ellos. Y adentrarnos en un nuevo país, en una nueva uva si no la han probado. Y en un nuevo mundo de los vinos. Que recuerden hay que estar probando, probando, probando y probando. Para saber más. Pues bueno, ya nos vamos despidiendo aquí de la esquina del vino. Ya saben, por favor, visítenla. No se van a arrepentir. La ventaja que tiene este tipo de tiendas es que... Digamos que tienen la oportunidad de tener una mejor selección. Una selección más cuidada, más personal. Te pueden recomendar muy bien, al contrario de lo que pasa en los supermercados. Ya saben que en el programa un poquito se trata también de estar consiguiendo botellas que son de fácil acceso. Por eso es que compramos mucho en supermercados. Pero no pierdan de vista este tipo de tiendas en sus ciudades. Aquí en Aguascalientes les quina el vino, si no es la mejor opción. Pero en su ciudad les apuesto que hay más de una tienda especializada. Que pueden tener alguien, algún encargado y dueño. Que sepan muy bien qué recomendar. Que es la gran ventaja de aquí. Y de aquí siempre te vas a ir con el vino adecuado para lo que estás buscando. Ya sea para tu cartera, para tu corazón, para tu alfabedad, para lo que quieras. Aquí te van a saber recomendar muy bien. Estas son algunas de las opciones que tienen aquí en la tienda de menos de 200 pesos. O de alrededor de 200 pesos. Tienen muchísimas más. Hay mucha variedad de uvas, de regiones, espumosos, tintos, blancos, rosados. Así que dense una vuelta porque no se van a arrepentir. Y seguro van a salir con el vino adecuado de aquí. Así que me recuerden. Es quien el vino de 200 vinos.